No te confundas, somos hijas del sol Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala no se hasta coqueta, colegiala de mi me decís Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala no se hasta coqueta, colegiala de mi me decís Nuevamente, para ti, hijas del sol Ya no quiero ser dueña de tu amor Vete para siempre y no te vas más Tú dejaste en mí este gran dolor Que me tiene herida y no te quiero ver Este amargo amor, este amargo amor Que siento es mi tormento Quiero solo pensar, solo pensar Que por ti ya nada siento Oh, 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 oh Ya no puedo más Me hace daño tu desamor Yo estando lejos quizás tengas paz Este amargo amor Este amargo amor Ese amargo amor, ese amargo amor Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras Mentirosa, mentirosa, eres bien bonita Pero mentirosa, engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Este ritmo, este ritmo, este ritmo que gozas Yo te digo, te amo con loca pasión Y es por eso que tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Turu, turu, 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 turu! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ejá, ajá! ¡Yo, por quererte, por amarte, por desearte Yo, por quererte, por amarte, por desearte ¡Canta conmigo! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño, ay, ay, mi vida! ¡Nunca, pero nunca! ¡Nunca, pero nunca, pero nunca, nunca ¡Nunca, pero nunca, nunca! ¡Nunca, pero nunca, nunca! ¡Me abandones, cariñito! ¡Oi, ui, hijas del sol! Ahora soy solo una vez, que triste busca su nido Ahora soy solo una vez, que triste busca su nido Que triste busco mi nido, hay sin poderlo encontrar Que triste busco mi nido, hay sin poderlo encontrar Y ahora estoy perdido, y ya te alina las vueltas que me perdí Y ahora estoy perdido, y ya te alina las vueltas que me perdí Para el Perú y el mundo, hijas del sol He sembrado, he sembrado una rosa, del jardín de mi corazón He sembrado, he sembrado una rosa, del jardín de mi corazón Va que siendo perfumada y fraganciosa, esa rosa eres tú mi amor Va que siendo perfumada y fraganciosa, esa rosa eres tú mi amor Con esta sí, con esta no, con esta señorita venga soy yo Con esta sí, con esta no, con esta señorita venga soy yo Con alegría y amor, así, así, así Con alegría y amor